hoy les traigo la prio 300 de la marca logitech es una webcam está muy padre viene de excelente material ya muy típico de la marca logitech es excelente calidad es conectividad tipo c es plug and play funciona con windows funciona con mac funciona con linux este no es una cámara espectacular no es una cámara que te ofrezca unas variantes muy extremas a lo común es de 30 megapíxeles de 2 megapíxeles 30 frames por segundo y de 1080p o sea es full hd se ve muy padre la cámara realmente y yo este tipo de cámara siempre se la recomiendo a mis clientes no porque digamos por los que tienen pc pues está padrísima no porque se te va a ver muy bien ahorita que está de moda las videollamadas en el skype en el zoom en el teams este bueno ya casi skype yo creo que ya no aquí en méxico ya no se usa mucho este pero funciona excel excelentemente bien la calidad de vídeo para los que tienen webcam en su laptop las webcam de la laptop todas todas se ven horribles esta es una excelente solución para si quieres mejorar el vídeo y el audio en cuestión micrófono porque tiene un micrófono unidireccional está realmente muy bonita no les digo la verdad no es algo espectacular ya aquí la tenemos está muy sencilla está muy padre algo que me gusta mucho es los materiales de muy buena calidad se ve como con puntitos blancos no sé si así sea el estilo o este o sea de plástico reciclado cual sea de los dos aún así está de excelente calidad y miren aquí tú puedes ser hacia la izquierda o hacia la derecha está padre porque no lo rompes verdad si ellos lo hayan sacado hacia la derecha este y tú le das duro para acá pues te haya roto no entonces puede ser uniforme hacia cualquier lado y aparte cuando tú cierras la cámara también se apaga el micrófono esto de cerrar la cámara es yo siento que es una tendencia que se dejó venir que porque te veían en la cámara que por ahí te estaba viendo la gente que que hackeaban la compu y no sé qué tanto yo sinceramente no no sé mucho de eso verdad en sí hasta les digo a mis clientes habrá gente con el tiempo suficiente de estar viendo en cámara a las demás personas pero bueno es mi humilde opinión ustedes ahí en los comentarios pueden ponerme si realmente fue tendencia de de decirlo que te ven por la cámara o si realmente alguien si descubrió a otras personas que esa persona lo estaba viendo a pesar de que no tenía la cámara activada no y la conectividad es tipo se viene es plug and play como les comenté se me hace padrísimo esto porque pues esto ya te da vídeo te da audio aquí tú puedes poner es un metro ochenta aparte está larguísimo eso significa que si tienes pc pues no vas a tener ningún problema la laptop pues muchísimo menos esta patita se abre y lo puedes conectar aquí entonces en el área que tú quieras o la puedes poner así y la puedes poner en el área también que tú quieras a volteando hacia un área específica pues a veces a veces la webcam no no más precisamente es para videollamadas sino también para mostrar algún producto o lo que estás haciendo este o hasta para hacer un boxing también funciona y esta cámara por realmente se ve muy muy bonita está muy chiquita está muy práctica vean la comparación de mi mano la puede exportar parece un conito no le encuentro ninguna falla no es una cámara espectacular no es una cámara conocemos cámaras de logitech un poquito más profesional y hasta 4k y demás pero es una excelente solución para si tu webcam se ve fea o no se ve tan padre como tú quieres o pues si tienes una pc y no quieres gastar mucho dinero te puedes comprar esta webcam ronda sobre los 900 a los mil cien pesos 1200 pesos mexicanos dependiendo las ofertas que encuentres y este y pues es una excelente solución para tu pc y que tengas una webcam la brío 300 de la marca loitech bueno amigos espero se les sigan pasando excelentemente bien saludos y hasta la próxima